Buenos días, tardes, donde quiera que estén, ojalá que se la anden pasando bien el día de hoy. Aquí vengo con el primer capítulo de Promotion Wars. Hable un poquito de... hizo una revisión el día de ayer, y aquí viene más así como es el juego. Pero una ya comenzamos mal, solo 45 personas llegaron a ver el show, y el local contiene a 100 personas. Entonces ya andamos corriendo a una pérdida. Y tenía shows anteriormente, antes de este, más que yo de bobo, accidentalmente lo aborré. Entonces, la primera cosa es que quería basarme en California, pero el juego automáticamente te dice que tienes que hacer show los miércoles, y estás basado en el este de los Estados Unidos. Que no es nada mal, lo más que, pues, como mencioné ahí en la revisión, me hubiera gustado poder escoger la fecha. Como yo digo, si es un simulador, yo me pensaría que los fines de semana, cuando la gente está libre del trabajo, tienen un poquito más de plata, tienen un poquito más para gastar. Entonces, aquí haces tú la carta, y te da los resultados. Tú puedes escoger quién es el que gana. A mí no me gusta hacer eso, me gusta ver quién es el que gana, y después de ahí darle su historia, y a ver cómo manejar la carrera. Hay muchas luchadoras y luchadores que me tomaron por sorpresa en los primeros ocho shows que corrí. Y la meta es como comenzar desde abajo y llegar hacia arriba, hacia la estatura de la WWE, o la AEW, o GCW, que son las mejores tres ahorita en los pasados en los Estados Unidos. Pero también queremos salvar un poquito de plata. No andábamos gastando mucho. Andábamos gastando más o menos como 100 a 300 dólares por luchador. Algo que no sea tan caro, porque se paga cada semana. Entonces, hay unos talentos que son baratos y que traen mucho a la mesa. Como aquí tenemos a Tommy Tornado, una persona que no había escuchado con. Tiene él a una pareja. Desafortunadamente la pareja no quiso el sueldo que le dimos. Entonces, por el momento, está luchando Tommy Tornado solo. Pero en el futuro, vamos a traer a su compañero para que puedan ser como rey de pareja y todo lo demás. Y lo que andamos haciendo aquí es haciendo un torneo para coronar al primer campeón de la crema innata. Ser el crema innata. El creme de la creme. Y en el futuro del torneo de las mujeres. Entonces, tratamos de agarrar el mejor talento que teníamos a nuestra disposición. Jordan Oliver, si no han escuchado de él. Ese man va a ser una estrella. Un luchador que aquí a 5 años va a andar en AWWE. O tal vez en AWWE. Uno de sus rivales que se llama Alec. Se me va el apellido ahorita. Pero su mayor rival acaba de firmar un contrato con AWWE. Y entonces, muy, muy buenas cosas de ese man. Aquí lo tenemos en nuestra compañía. Ojalá que los pueda llevar al próximo nivel. Aunque sea llenar el estallo. Porque es un poquito vergüenzoso. Que siento que yo puse una carta decente. Y para que en un lugar que no más se mantengan 100 personas. Solo 45 personas asistieran. Ni siquiera los familiares de los luchadores. Fue un poquito triste. Pero aquí miramos que él va y pasa en el torneo. Nuestra próxima lucha en el torneo es con Juan Calmanders contra Adam Brooks. Parece que Juan Calmanders está abajo. Se sube arriba. Brooks hace el Swanton Bomb. Conecta. Y gana la lucha. Él sigue en el torneo. Y algo que quería mencionar. Que no pude mencionar en la revisión. Es que si puedes promover los shows. Pero cuestan plata. Cuesta bastante plata. Y también puedes crear rivalidades. Y lo que me gusta. Bueno. No puedes automáticamente decir que esto y esto va a suceder. Como en otros juegos. Como Pro Wrestling Simulator. Como en ese juego. Puedes decir. Este luchador va a atacar a este luchador en esta noche. O va a salir y va a hablar en el micrófono. Aquí no se hace eso. Lo que se hace es que. Hay que decir que. Quiero a Adam Brooks que siga peleando contra. One man called Manders. Entonces los pongo ahí. Que tienen una rivalidad. Y el juego automáticamente. Hace los pasos. Y de ahí mira si la rivalidad es caliente. O se enfría. O la gente no quiere. Verlo. Y me gusta porque es simplístico. Porque en otros juegos. Tratas de hacer una rivalidad. Y tienes que seguir como un. Como se dice. Una red. Tienes que hacer esto. Tienes que hacer esto. La audiencia tiene que pedir tanta atención. Eso es un juego como TW. Pro Wrestling Sim. La cosa de eso. Es que comienzan caliente. Y luego después de ahí. Se baja. Y tienes que aprender. Hacer como. No es código. Sino una cadena. Y sin también. Si no hacer la cadena bien. Entonces. Antes de terminar. Aaron O'Malley. Este. Sí. En el torneo. Un man que. Lo descubrimos ahí. No pidió mucha plata. Para andar en el torneo. Entonces lo metimos. Y mire que sorpresa. Que ganó. Lo que andaba diciendo. En Pro Wrestling Sim. Tienes que estar como una cadena. Y si no lo haces bien. También ganas bajo rating. Y se desperdicia. La cosa. Y hablaré de ese juego. Entre las semanas. También haré un video. Y esto es lo que me gusta de este juego. Que pues automáticamente lo hace. Y esto de leer los textos. Mientras andan haciendo. Es algo agradable. Aunque a veces. Si se repite. Y he notado que. En dos o tres luchas. Se ha repetido. Lo que ha dicho. Pero es algo interesante. Por un juego. Que es gratis. O sea. El man. Que hizo este juego. No anda cobrando para nada. Y. Lo. Lo apenas lo acabo de bajar. Hace. Que fue como unos cuatro días. Me divertí mucho jugándolo. Aquí miramos el fin del show. Miramos que. Todas nuestras luchas. Por lo menos. Agarraron 60%. Los da el reporte. El Kobe Corino. Le ganó al gringo loco. 72%. Miramos que. Vendimos 450. Camisetas 45. Para el. El menú. Pagamos. La sala. Pues de 725. La producción 500. Perdimos 730 dólares. En este show. Y este. Ojalá que. Que en lo próximo. Sea mejor. Ojalá le haya gustado este video. Hasta la próxima. Hasta la próxima.